De tú a tú y verdaderamente es que vosotras como preparadoras de esas entrevistas de nuestro trabajo lo veías desde ese punto de vista, pero es que nosotras, nosotros los compañeros teníamos a Beatriz en una entrevista en un grupo y teníamos el grupo y las entrevistas garantizadas porque sabía descongestionar como nadie. Entonces, no sé, yo creo que la puedo resumir simplemente, profesionalmente era superdotada y brillantísima, superdotada absolutamente y personalmente yo no me quiero emocionar pero era muy, muy generosa.